¡Suscríbete al canal! Es una versión global, mira, es una versión china que tiene capacidad de correr 5G y las características, bueno, me parecieron, como te digo, interesantes, por eso es que lo traigo al canal. Este lo adquirí en la tienda Realme Store en AliExpress, en la parte de abajo te dejo el link de compra por si te llega a interesar, alrededor de unos 5700 pesos mexicanos ya con envío DHL incluido, que se traduce algo así como unos 270 dólares aproximadamente. Bien comentarte, definitivamente Realme es una marca que lanza dispositivos al mercado bastante interesantes actualmente, pues llegó a México de manera oficial, están presentando por ahí Realme 7 Pro, que es buenísimo, que ya lo probé yo, que está increíble. Y bueno, el día de hoy traigo esta alternativa que para mi gusto está bastante buena también. Así que bueno, no hablemos más y vámonos al desempaquetado de este gran producto. Y listo amigos, aquí está la caja, como puedes ver color amarillo, tenemos en grande V15, en la parte baja Realme, a un costado tenemos V15 también 5G y el procesador que tiene este equipo es un Dimensity 800U, un procesador a 7 nanómetros con una velocidad de hasta 2.4 y la cual promete pues bastante definitivamente bien en incluir algo así en una gama media. El día de hoy nos visitan Goku, pelón pelo rico dando fe y legalidad a este desempaquetado. Bien, vamos a sacar la tapa para ver qué tal nos va con esto, quitamos rápidamente y de entrada tenemos ese sobre amarillo que por lo regular Realme nos presenta en sus dispositivos. Vamos a ver qué viene por acá, supongo que bueno, lo de siempre, ¿no? Su manual, aquí está, garantía y vamos a ver si nos admite algún tipo de ampliación de almacenamiento si viene la bandeja. No, mira, va a estar topado, la versión que tengo yo es de 6 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno, que bueno, no es ampliable, pero creo que 128 pues están bastante buenos. Además, bueno, la garantía y esto que es el TPU que viene ahumadito, viene con borde y en un momento más vamos a ver qué tal le calza al dispositivo. Bien, lo ponemos esto por acá y aquí aparece ya el equipo, vamos a sacarlo, estaba de cabeza, cosa extraña. Lo ponemos así y lo vamos a observar en un momento más, vamos a ver qué más nos incluyen, tenemos esto que siempre viene pues dividiendo lo que hay en la parte baja. Y de entrada ya pudiste ver ese super cargador que según especificaciones será de 50 watts. Super Dart, ahí lo podemos ver, vamos a revisar pues de cuántos watts es este asunto. Y aquí podemos ver que en su máxima carga es de 10 volts a 6.5 amperes, lo que significa que no es de 50 watts, es de 65 en su máxima carga. O sea, bien por parte de Realme en incluir un cargador de este estilo y bueno, es el que vamos a poder utilizar aquí en México. Bien, enfoco por ahí la caja también, vemos qué más viene por acá. Ah, mira, adaptador para Jack de 3.5, obviamente pues este equipo no lo va a tener al incluir el adaptador es por algo. Vamos a sacarlo nada más para poder observarlo un poquito mejor. Vamos a ver qué tal, aquí está, mira. Viene en incluirlo, según lo que vi en especificaciones este dispositivo cuenta con Hi-Res. Por lo tanto, el sonido con audífonos pues espero que sea bastante bueno. Y al incluir esto, pues debe de venir así con buen sonido, veremos qué tal. Bien, lo ponemos por acá. Vamos a ver que únicamente nos quedarían dos cosas. Una de ellas pues el cable de carga. Aquí lo puedes ver suficientemente grueso, obviamente, para soportar esa carga de 65 watts. Viene pintado en color amarillo en la parte de adentro. Mira, es tipo C. Y del otro lado, USB. Eso me encanta, no me gustan los cables doble tipo C porque luego es un rollo para poder conectarlos a la computadora. Mira, aquí está, pintado color amarillo también. Y bueno, la última cosa que es, obviamente, la herramienta para abrir la bandeja de los nano SIM. Y pues ya, absolutamente nada más en la caja. Así que vamos a guardar todo para poder observar mejor el equipo. Y listo, ya he guardado todo. Y aquí vamos a quitarle esta funda que viene puesta en el equipo. Vamos a girarlo de esta manera. Y a sacarlo hacia la parte de arriba. Sonamos esto, aunque pues prácticamente no suena. Y vamos a quitarle también el que viene en la parte de atrás que trae los E-Mail. Pues para no exponer esa información. Listo, ya ha salido. Y le vamos a dar vuelta para ver que el que tengo yo es el de color azul. Y mira nada más qué bonito. Definitivamente Realme, en cuanto a lo que es diseño, va muy bien. Esto, estamos hablando de un gama media. Y ya viene con un diseño muy bonito. Un color que se ve increíble. Módulo de cámaras, ahí lo puedes ver. Triple cámara en la parte trasera. En un momento más te digo la combinación que tiene este dispositivo. Bien, el frontal completamente oscuro. Y aquí, bueno, lo vamos a encender. Y en lo que siempre te platico las características más a fondo. Contamos con una diagonal de pantalla de 6,5 pulgadas. Resolución Full HD+. La tecnología aquí es Super AMOLED. Además de eso, en la parte alta, un pequeño agujero. Un pantalla que aloja cámara de 16 megapíxeles. Apertura 2.2. A un costado, botón de encendido y apagado. En la parte alta, un pequeño micrófono para reducir el sonido externo. En la parte de atrás, una triple cámara. Donde la principal es un sensor de 64 megapíxeles. Apertura 1.8. 8 megapíxeles para gran angular de 119 grados. Y 2 megapíxeles para macro. Además de eso, flash de doble tono. Y el logotipo de la marca por acá, Realme. Ese acabado que se ve genial. Ese es un tono mate. Y eso obviamente va a ser plástico. Te lo platico al final de este video. Del lado izquierdo, botón de subir y bajar volumen. Y únicamente nos faltaría la parte de abajo. En donde tenemos la bandeja, obviamente, para los nanoSIM. Micrófono principal. Conector de carga tipo C. Así como bocinas de este lado. En algunas características que pude ver es que cuenta con sonido estéreo Dolby. Sin embargo, no estoy completamente seguro de eso. Al final del video te digo si realmente lo tiene o si no. Pinchamos por aquí para sacar la bandeja. Vamos a pinchar por acá. Listo, salió. Y aquí sí, pues al estar en la parte de abajo, casi siempre ya no sabemos la historia. Es para únicamente, pues doble nanoSIM. No hay ampliación de almacenamiento. Lo coloco en su lugar. Y bien, vamos a ver que este dispositivo, pues no lo he configurado. Viene ya así de esta manera. Porque supongo yo que el vendedor me lo mandó con la Play Store preinstalada. Sin embargo, no hay necesidad de eso. Yo la puedo instalar personalmente. Así que bueno, lo voy a resetear y vuelvo en un momento. Y les hemos ya iniciado. Y mira nada más qué bonita pantalla. Esto es Super AMOLED. Se ve increíble. Aquí nada de pantalla grisácea, ni mucho menos. Mira nada más qué bien. En cuanto a los bordes, bueno, un poquito más pronunciados de la parte de abajo. Los costados y la parte alta súper bien aprovechados. Gracias a ese pequeño agujero en pantalla que aloja la cámara de 16 megapíxeles. Ve nada más qué bonito se ve esto. Y bien, cuando lo reinicie, se perdió la Play Store. Ya no está por acá. Lo reinicie de fábrica para poderlo ver tal cual como viene al sacarlo de caja. Mira, la forma de instalarlo es sencillo. Te vas por aquí a App Market. En App Market, pues le das Skip a todo esto. Vas por acá en la parte de arriba. Para poder escribir correctamente, te metes en esta parte y le das a Pinging T26. Esto habilita el teclado QWERTY. Sin embargo, sigue estando pues ahí en un idioma diferente. Vas a poner Google. Google, así. Y lo que haces es darle Enter. Va a buscar y lo que va a encontrar va a ser Google la aplicación. La instalas, le das que sí. Y vamos a poner Chrome que está por acá. Mira, también lo vamos a instalar Chrome. Y ahí se va a empezar a instalar Chrome también. Y bien, una vez que se instalan Chrome y Google, lo que hago es que descargo también esa aplicación que se llama Go. Sobre todo cuando son equipos Realme, así, versión china. Debes de hacerlo de esta manera. Descargas esa aplicación. En la parte de abajo te dejo el link de donde puedes descargar esa Go. Y una vez que descargas e instalas esa aplicación, podrás ahora sí descargar de manera manual, desde Chrome, la Play Store como tal. Yo normalmente la descargo desde APK Pure. Ahí se cerró. Pero mira, es aquí en APK Pure. Es un sitio en donde siempre me ha funcionado descargar perfectamente la Play Store. Y una vez que la descargas, simplemente la instalas y hay compatibilidad. Mira, ya la he descargado. Ya aparece aquí. Y ya la puedo comenzar a utilizar como tal sin mayor problema. Entonces, esta es la manera correcta de hacerlo. Para aquellos que tengan dudas al momento de hacer este proceso, saben que están mis redes sociales. Me pueden abordar por ahí. Yo les puedo dar un tutorial súper rápido de cómo hacerlo de manera eficiente. Pues bien, amigos, este es el dispositivo. Se ve bastante bien. Bien, vamos a ver un poquito acerca de lo que es el sistema operativo que tiene. Vamos a ver hacia la parte de abajo acerca del teléfono. Y aquí vamos a ver que estamos hablando del Realme V15 5G. Tenemos un Android 10. Tenemos Realme UI versión 1.0. Tenemos el procesador Dimensity 800U, un octa-core a 2.4 GHz. Tenemos 6 GB de memoria RAM, 128 de almacenamiento interno. Lo que no es ampliable, sin embargo, nos deja libres para usuarios 111. Definitivamente un equipo bastante bueno, que se ve muy bien. Sobre todo, a mí me gusta este tipo de equipos por la pantalla. Aquí contamos con una pantalla AMOLED que se ve increíble. Y que a final de cuentas es con lo que más interactúas en un equipo celular con la pantalla. Y si esto está a buen precio y sabes algo de inglés, pues fácilmente puedes traer una versión de estas. Que será compatible y podrás utilizar en tu día a día. Muy bien amigos, vámonos a cambiar de vista para terminar este gran video. Y listo amigos, pudimos ver el desempaquetado de este Realme V15 5G. Definitivamente un equipo muy bonito, con características bastante interesantes, situado en gama media. Me recuerda mucho a lo que es el Realme 7 Pro en cuanto a lo que es la tapa trasera, el agarre que da. Esto obviamente es plástico en la tapa trasera, pero se siente muy bien. Es así opaca, se ve bonita. Además de eso, bueno, ya pudiste verlo. Lector de huella ahí en pantalla, muy al estilo de lo que Realme nos presenta siempre. Súper rápido, bien logrado. Además contamos con reconocimiento facial que va directo a rostro, lo hace genial. Para aquellos que van llegando, resumen rápido el equipo. 6,5 pulgadas de diagonal de pantalla, super AMOLED, Full HD+, obviamente. Contamos con un pequeño agujero en pantalla que aloja cámara de 16 megapíxeles. En la parte trasera 64, en la cámara principal, apertura 1.8. Una batería de 4,310 mAh con una carga rápida de 65 watts. ¿Lo va a hacer volando? Sí, definitivamente. Ya veremos qué tal nos va en ese apartado. Bien, un comentario que te hice al principio del video es que según algunas características dicen que este equipo tiene sonido estéreo de doble bocina. Sin embargo, no solamente suena la bocina, lo que viene acá en la parte de abajo, en la parte alta no suena, ojo, con ese detalle. Bien, pues prácticamente el día de hoy, recordate que estoy en Facebook, que estoy en Instagram. Suscríbete a ese canal si no lo has hecho. Recuerda que entre más seamos en esta comunidad, pues más fácilmente es para mí traer equipos increíbles como este y mostrarte qué tal funcionan en tu país. Una cosa importante antes de irnos comentarte este tipo de equipos en versión china, pues no son para cualquier persona. Tengan mucho cuidado, de repente hay que saberle un poquito al inglés, de repente también hay que saber cómo instalar la Play Store y todo esto. Yo sé hacerlo perfectamente, si alguien tiene dudas acerca del proceso, yo en mis redes sociales les puedo auxiliar para que lo hagan fácilmente. Muy bien amigos, ya nada más que decir, mi nombre es Goyo González, esto Reviews MX, vámonos. Y la funda, la funda, ¿dónde van? Mira, aquí está puesta la funda, tiene borde alrededor de la cámara, eso está genial. Tenemos borde también en las esquinas, mira, esto es una funda que sí es completamente funcional. Nos va a permitir que si el equipo llega a caer de planchazo o algo, pues se mantenga más seguro. Y una cosa que me encanta es el agarre del equipo, ya que tiene esta curvatura hacia adentro, que también el case la hace. Y eso nos permite, mira, es ese típico corte diamante que nos permite, pues tener un mejor agarre del dispositivo. Eso me encanta, eso hace que se sienta más delgado de lo que es. Y bueno, con 176 gramos de peso, pues ya se agradece un dispositivo así livianito en mi día a día. Muy bien amigos, recordarles que aquí en la parte de arriba les está apareciendo el enlace para el canal de Reviews MX Vlogs. Un canal alternativo en el cual subo videos random de todo tipo de cosas. Puedes ir por allá y suscribirte, ver el contenido que hago por allá. Y bien, aquí te está apareciendo también el último video que subí a Reviews MX, así como el logotipo del canal. Tócalo y quedarás automáticamente suscrito. Ahí nos vemos, bye bye, saludos a todos.